Cuando yo mejor me sentí en mi vida, es cuando yo le estoy sirviendo al pueblo de Puerto Rico. No comparen, cuando yo estoy en el sector privado, no comparen lo más mínimo. La satisfacción, el orgullo, el privilegio de servirle a nuestro pueblo es algo bien grande. Todos finalmente se den cuenta que uno va al gobierno a servir, no a servirse. Pero lo más importante, un nuevo Puerto Rico con igualdad de derechos para todos nosotros como ciudadanos.